Vamos al norte de Antioquia, en Santa Rosa de Osos, los niños de la escuela Marco Tobón Mejía buscan instrumentos musicales para su banda marcial. Los padres de familia han hecho esfuerzos para lograr esta dotación, pero aún quedan niños que no pueden ensayar porque no tienen con qué. Los niños del Alto de la Mina, en Santa Rosa de Osos, quieren hacerse oír, pero no tienen con qué. Logramos salir con 38 niños, de 100 que tenemos, donde ellos la mayoría quieren estar en la banda, la mayoría, pero ya no teníamos instrumentos para más niños. Quiero entrar a la banda, voy a tocar el tambor y lo voy a tocar porque me gusta salir y divertirme. Hace solo unos dos meses que la comunidad y los educadores iniciaron el proceso de la creación de la banda marcial. Con algunas actividades lograron comprar instrumentos con los que pudieron ensayar duro para su primera presentación. Lo conformamos, hemos hecho varias actividades para recoger fondos, entre ellas una rifa, donde se rifó un mercado y el aporte se dio por parte de los padres de familia. Los niños vendían una boleta, recuimos varios fondos y fuimos a comprar varios instrumentos. La meta es tener una banda completa donde quepan todos los niños y para eso buscan ayuda. Estamos en esas, en esa lucha de conseguir más instrumentos, pues si tenemos los 100 niños en la banda que importa, sería algo maravilloso, sería genial poder contar con más instrumentos musicales. Un sueño de sonidos en pequeño, con la aspiración de que los niños del alto de la mina en Santa Rosa de Osos puedan sonar bien alto.